Tenemos una gran noticia para darles y es que a 30 años de la conmemoración del título del Campeonato Mundial de 1986 tenemos nada más ni nada menos que a uno de los principales artífices. Está con nosotros Carlos Salvador Bilardo, Pablo Sarnic, te saluda Carlos. Hola, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Primero que nada, bueno, ya te felicitaron tantas veces por el logro de hace 30 años, pero bueno, es una fecha que está en la memoria de todos los argentinos, de lo que fue ese equipo, de lo que fue ese triunfo. ¿Cómo te sentís en lo personal? ¿Cómo lo vive tu cuerpo? Bien, bien porque yo creo que fue un triunfo muy lindo, bueno, agradable, porque si perdíamos no podíamos volver a la Argentina, ¿no? Y yo quería volver a la Argentina. Era un problema de quedarte en el exilio o poder volver yo. Escuché que también, bueno, te leí muchas veces, obviamente, como todo admirador, y me acuerdo... Lo que conocieron todo el proceso de lo que pasó, se acordarán. Sí, sí, bueno. De aquel momento, no había uno que patee a favor, ¿no? Sí, sí, es bueno que lo recuerdes porque hay mucha gente joven que no se escucha. Yo por mi edad me acuerdo todo, pero el primero opositor que tenía era Alfonsín. Y yo te digo, en aquel momento tuve que sacar a mi hija de la escuela, porque le decían Bilardo. Claro. Y después arreglamos con la directora que le pongamos otro apellido. Es decir, no sé si le pusieron a Álvarez, qué sé yo. Le tuviste que cambiar el apellido de tu hija para que pueda, digamos, soportarla. A la escuela primaria. A la economía, mirá qué locura. O sea que vos sabías que te jugabas una parada para vos y por cómo sos de competitivo, no de vida muerta, pero más o menos. Sí, aparte contra mucha gente que no entendía de fútbol, ¿viste? Claro. No entendía lo que uno quería. Todavía no entienden en el día de hoy. Carlos, ¿qué tal? Te hago una pregunta. ¿Cuántos te pidieron perdón después de cuando me llegó la Copa? No, sí, la gente bien. Hubo la gente en la calle. No, la gente sí, pero los que te criticaban a mansalva que vos decís. No, esto no. ¿Ninguno nunca? ¿Eh? ¿Ninguno nunca te pidió perdón? No, no, no. Yo no me dijeron. ¿Te acordás cuando le salió perdón Bilardo? Yo no entendía. Yo le explicaba, no entendía. Decía, Bilardo, Somos Wines, queremos una oportunidad. Hoy, veo, escucho por radio, veo la televisión, y Wines lo pone en los dibujos, ¿viste? Claro. No hay. A la miércoles, yo eso lo dije hace 30 años, ¿qué querés? Claro, o sea, vos lo ves como que en eso te asumís como un visionario. Claro, claro, bueno. Ver un video, me decía, el laboratorio, laboratorio. Oye, todo por video. Si no sabés, lo pide de 5 años, de 5 te digo, ¿eh? Sí, sí. Te pasan por arriba. Claro, claro. Y vos ya eras un fanático, pero con razones, o sea. Y eso es lo que habíamos visto, la verdad que estudiábamos al rival, estudiábamos. El único que me entendía era el dueño de un canal, grande, grande, lo más grande. Y un periodista que te entendía. Yo decía, escúchame, le digo, estoy hablando con usted, y cómo puede ser que usted esté viendo otro canal. No, pero para Carlos, un periodista que sí te entendía, porque yo lo tuve de profesor, y era fundamentalista suyo, era Eduardo Rafael. Sí, Rafael sí, gráfico, una pucha. Eduardo sí, Rafael sí, Rafael. Yo te digo, yo lo tuve de profesor en la escuela de periodismo, y lo primero que te decía es bilardismo. Bilardismo, a full, ¿eh? Pero te definía con uñas y dientes, ¿eh? Sí, no, a muerte, a muerte. Hola, Carlos, te habla Carlos Traslaviña, ¿qué tal? ¿Qué tal, bien? Sí, Carlos, lo que pasa es que vos revolucionaste el fútbol. No te escucho bien, ¿eh? Te decía, Carlos, que vos revolucionaste el fútbol. Sí, no te escucho bien, hablo un poquito más fuerte. A ver, acá te digo, Carlos te está diciendo que vos fuiste un revolucionario del fútbol. Sí, te decía que vos fuiste un revolucionario del fútbol, y por eso fuiste también un incomprendido, porque, como dijiste, trajiste un nuevo sistema táctico, esto del 3-5-2, aunque por ahí ya estaba desde antes, pero vos acá en Argentina, digamos, lo volviste a traer, y además también tuviste que tomar decisiones fuertes para formar esta selección que ganó el Mundial, como, por ejemplo, sacarle la capitanía pasarela de Arsena Maradona, y un montón de otras decisiones que, bueno, que cuestionaron. Pero esta noche, esta noche lo voy a pasar. A Diego había gente que no lo quería, ¿eh? Sí, sí. Pues esta noche voy a pasar lo que decía el periodismo de aquella época por la radio. Lo vas a poner en tu programa, que sale a las 11 en Radio La Red. A las 11, lo voy a poner. Ah, no, está bien. Para que escuchen lo que decían de Maradona. Sí. Yo lo tengo, me lo quiero poner, ¿viste? Pero ahora lo voy a poner. Sí, sí, está perfecto. Para que la gente sepa y ustedes sepa, ¿no? Sí, y te hago una pregunta, volviendo a lo que te decía Carlos, ¿fue muy complicado para vos el tema pasarela Maradona a resolver eso? No. ¿Tenías claro que Diego tenía que ser el capitán y girar en torno a él y todo el equipo de alguna forma? No, porque le hablaba de frente a todos los jugadores. Para mí eran todos iguales, y iba a jugar el mejor. Sí. Listo, ya está. Claro. Y así fue claro, fue claro con todos los jugadores cuando querían venir a la selección. ¿Querían venir a la selección? Sí. Yo no te aseguro la titularidad. Sí. Vos vas a jugar o no jugar de acuerdo a las características futbolísticas que tengas. ¿Y vos pensás que eso el jugador te lo reconoció, digamos, tu ir de frente así, te lo valoró en tu carrera como entrenador? Que no lo reconoció, ya es. Yo anoche tuvimos una reunión con un, como dije, muchacho, ¿no? Sí. Del Mundial. Sí, del 80, del grupo, digamos. Sí, fuimos a la casa de Bruchada, ¿no? Y estábamos ahí, hablábamos todo, y bueno, recordábamos muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas. Porque tenés que tener en cuenta, el periodismo no quería este, no quería al otro. Vamos a jugar con Wieners. Hoy veo a los par de hoy todos los Wieners, ya sacaron a todos los Wieners. Vamos a jugar así. Vamos a jugar a esta forma. Y hoy, poco a poco están cambiando. Hoy ver videos, los periodistas mismos te dicen, está el técnico, está viendo un video porque va a enfrentar a este equipo. Está bien. Sí, hay que estudiarlo, ¿no? Lo que pasa es que está barba todo eso, pero había que hacerlo. Claro, sí, sí. En ese momento se te tildó de obsesivo, fanático, compulsivo. Querías ver todos los detalles, pero para vos era una forma de que tus jugadores lleguen mejor preparados. Claro, vos tenés que tener en cuenta una cosita. Yo, por ejemplo, hoy, 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 veo a mi nieto, tiene cinco años, ¿no? Manejar el celular, yo le tengo envidia. Claro. Con el dedito chiquitito que tienen, ¿viste? Imaginate si arrancabas vos a los cinco con eso. No, se comunica con la madre, se comunica con todo, con la hermana y con el dedito chiquitito que parece que se hubiera hecho un programa que para eso. Sí. En aquel momento yo tenía un Betamax para grabar. Grababa todo en Betamax. Sí, sí, sí. Y después, ¿viste? Bueno, ahora todavía no encuentro quién me... Sí, encuentro quién me lo pase. Pero como ya mandé pasar alguno y me han copiado dos, dicen, no, no, ya está. Ah, cuando los mandás a pasar te los copian. Te los copian, sí. Ah, mirá, o sea... Y yo creo que no aguantan, ¿viste? Tienes que aprender a hacerlo vos, Carlos, o sea... No, sí, sí, tenés razón. ¿O tu nieto? No, tenés razón, tenés razón. Claro, sí, no es difícil, no es tan difícil. Yo nunca me puse, mirá, yo estuve en torneo de competencia, estuve mucho tiempo, y nunca me animé a pasarlo, ¿viste? Claro. Y yo se lo dejaba a los muchachos que eran amigos, amigos, amigos. Digo, no, ya me pasó una vez, no quiero que me pase, no quiero poder ir amigos por eso. Claro, sí. Es que vos ves esas imágenes y decís, uy, 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 cómo no las tengo, ¿viste? Y te agarró la cabeza, que es de fútbol, ¿eh? No, lógico, lógico, son cosas para, de siempre. Y otra pregunta que te hago, que hablando del volver y no volver a Argentina, siempre mencionabas en el 90 la derrota con Camerún. Sí. Le dijiste, muchachos, si no nos recuperamos mejor que se caiga el avión, es la frase conocida. Sí. Era, era, o sea, vos lo sentías así en el alma, ¿o no? No, era, no, era cosa que, pero mirá, yo a veces se lo digo, yo en medicina me tocaron médicos bravos, bravos para tomar exámenes, que tenían razón, vos con el tiempo tenías razón a los tipos. Sí. Si una droga le ha quedado en medio gramo, vos le dábamos un gramo, se moría, qué sé yo, suponete. Sí, sí. De cualquier cosa, ¿no? Cualquier antibiótico, remedio, lo que quieramos. Y había que decirle exactamente cuál era la dosis. O viste que hay dosis que di un poquito ahí, de un gramo a dos gramos. Bueno, acá verás, pin, en farmacología, ¿no? Sí, sí. Y esos tipos aprendí yo, me enseñaron así, aparte no te desean, se equivocó, retírese, miércoles, y vos tenías que, yo tuve que dar farmacología, la única materia que me fui en medicina, la tuve que dar en diciembre y después la tuve que dar en marzo, porque le dije mal una dosis, y yo le dije, tiene razón, y de ahí me fui, viste, así, 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 y me hicieron así. Y vos pensás que eso influyó claramente, digamos, lo que estás hablando de la medicina, influyó en tu carácter, trasladado después a la, a la, digamos, exigencia para con tus jugadores en el fútbol. Claro, vos a veces decís, me equivoqué, ¿cómo te equivocaste? Si vos vivís esto, ¿qué te vas a equivocar? No te das margen para el error, no tenés, este, no, no te permitís equivocar. Yo no, mirá que se lo digo a los pibes, a los chiquititos, a los más grandes, a los otros, a los mayores, en la radio, en la radio, y dicen, no, Carlos, se cortó, ¿qué se cortó? ¿Estás loco vos? ¿Cómo se va a cortar? Esto es una radio, vos sos profesional, papá. No se te puede cortar. ¿Cómo se va a cortar? Claro. Carlos, volviendo, volviendo al 86, pasado el tiempo, y más allá de acordarte ahora de los que no te apoyaron, y haber tenido a mucha gente en contra, ¿qué es lo que vos, más allá del título, qué es lo que más te enorgullece, como decimos, para contarle a tus nietos, ser campeón mundial, pero, digamos, ¿cómo le podría describir un poco más, metiéndonos un poco en tu cabeza, qué es lo que te hace más feliz de ese triunfo? Lo que pasó anoche. Anoche nos reunimos, se reunieron, van, como estaba yo entreído, alrededor de doce, 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 trece componentes de la selección, ¿no? ¿Quiénes estaban? En la casa de... En la casa de Burro. Sí, en la casa de Burro. Y estuvieron todos. No nos veíamos hace mucho, ¿viste? Vos lo ves por televisión, lo ves en un club, lo ves en la calle, lo ves en una reunión. O ves de a uno, ves de a una, aisladamente. Claro, de a uno, pero así reunidos todos, y decir lo que estamos viendo ahora, lo que se vivió, todo eso, que nunca lo habíamos hecho. Sí, sí. Y quedamos, y quedamos que tenemos que hacer esas reuniones mucho más seguido, porque salimos todos con una gana bárbara, ¿viste? Sí. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque sé que nosotros no nos damos cuenta. Y aparte yo creo que esas reuniones son escuelas. A mí me parece que esas reuniones que deben tener de ustedes deben ser para filmar y pasar en los colegios, porque lo que deben hablar ahí saben todos, no son... Sí, ahí saben. Sí, alguna cosa no se podrán decir, pero ¿quiénes, este, quiénes, digamos, entusiasmaron más con el encuentro? ¿A quién se le ocurrió la idea de volver a juntarse después de 30 años? Sí, estuvo Justi, Burru, en la calle Burru, a Justi, a Checho, a todos, fueron todos. ¿Y qué se dijeron? ¿Eh? ¿Qué se dijeron? Hablamos de qué. Te estás guardando algo, Carlos. ¿Te estás guardando algo, Carlos? Hablamos de fútbol. ¿Qué ha pasado del presente? Del vidón no habló nadie, ¿no? Del vidón no habló nadie. ¿Eh? Del vidón del 90 no habló nadie. No, no. Eso ya no se hablaba. Se habló de fútbol. Muy bien. No te queremos comprometer, Carlos, con las preguntas. Me imagino que habría hablado de fútbol. ¿Hubo algo pendiente de que, no sé, alguien se lo tenía guardado 30 años y lo lo arroba ayer? No, 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 no. Ahí nos conocíamos todos. Claro. Eran todos los días, mano a mano, mano a mano, mano a mano. Bueno, hemos estado, vos tenés que, hemos estado primero en los dos mundiales, después hemos estado en la selección, que quedaban algunos muchachos. No, no, no. Ahí, y aparte, lo que se tenían que decir al otro, se lo decían antes. Claro, porque hubo un montón de reuniones en las que fueron así como ásperas, ¿no? Un montón de discusiones antes del comienzo del mundial, donde cada uno se decía cara a cara lo que pensaba del otro y eso ayudó mucho, ¿no? Para fortalecer el grupo. Sí, sí. Hay que decir la verdad, ¿no? Te guste lo que te guste. Sí, sí. Vos tenés que llevarla, cosas que no van a dar la pelea, ¿no? Ah, vos como conductor tenés que mantener a la... Tienes que llevarla, cosas que no van a dar, pero decís, como anoche. Vos eras como un psicólogo. Claro, ¿cuál era tu rol, digamos, en ese momento? ¿Cómo intervenías en ese momento? ¿Cómo qué? ¿Cómo intervenías vos en esas discusiones que se armaban entre los jugadores? No, se hablaba y hablaban todos. Vos tenés que dejar hablar. Y cuando ves que vas por lado para el otro, a mí tocó ser jugador también. Claro, sí. Y estar en muchas reuniones de esas. Vos tenés que tener que ir estudiante. Juegamos tres finales de América. Y tres intercontinental. Mirá lo lío que teníamos. Y bueno, y después tenés que manejarlo según también las circunstancias, según la familia, según la edad. No es lo mismo. Nosotros teníamos la sub-15, pero no es la sub-15 que después los profesionales, ¿no? Eso fue toda la vida igual. Claro. Carlos, te quiero consultar. Vos tuviste, llegaste a dos mundiales, uno lo ganaste y el otro te quedaste en la puerta, que fue el del 90. Pero, sin embargo, la llegada acá del plantel del 90 es muy recordada. Quiero decir, entre el 86 y el 90, ¿con cuál de las dos llegadas, más allá que uno lo ganaste, está claro? ¿Cuál te marcó más, digamos? Porque uno recuerda... La gente, vos sabés que te felicita por la doblaca, ¿eh? Yo cuando voy a decir el 86, estoy mirando por la actuación de la selección. Y se acuerda. Ahora, lo que se está conmemorando mucho, que, viste, yo, no saben ustedes, salí porque no estoy diciendo por la radio, pero digo, porque se cumplen los años, viste. Sí, sí, sí. Y ater se hizo por eso. Entonces, yo, pero por las dos, ¿eh? Se acuerdan de las dos, la gente se acuerda de las dos. Lo que pasa es que lo del 90 fue, yo me acuerdo que era chico o algo, me acuerdo, pero fue una gesta, digamos, de Argentina. Fue todo. Argentina llega a una final del 90, donde con un equipo muy desmado, sin, para mí fue el jugador destacado de Argentina, que fue Canigia en ese Mundial, todas en contra, Carlos. Sí. No, venía, no, venía a bien la mano con los jugadores. Había varios que estaban lastimados, lesionados. Sí, sí. Pero igual estaba, yo creo que se hizo buena campaña. No, y aparte, si no es por ese penal que todavía se discute hoy. No, yo sabía que el otro día me entero. A ver, contanos. En un diario uruguayo, que salió. ¿Qué decía del penal? Me ha mostrado, el árbitro habló. Ah, el árbitro habló, ¿y qué dijo? ¿Estaba arrepentido o no? Que se le había equivocado. Mirá vos. Mirá que había cobrado un penal. ¿Y ahora se me viene a dar cuenta? Joder, sal. No me quería, me quería morir. No me la mano, no me la mano de la radio uruguaya. Sí, claro, ahí sí. Pero lástima que es tarde. El diario, bueno, usted lo puede encontrar. El diario, el día es el de yo, ¿no? No, el día. El país, el país. El país, el país. Sí, sí, no, no. Es que ese partido parecía ir directo a los penales. Y Argentina, como decís vos, con el equipo muy diezmado por las lesiones, estaba aguantándolo bien. Pero bueno, igual a mí me parece que focalizarse en eso es como decía acá David, es algo espectacular porque el triunfo del 86 y el subcampeonato del 90 estamos viendo con el paso de los años lo difícil que es. Y recién en el último mundial pudimos llegar a la final. Pero bueno, costó un montón. Pasaron muchos mundiales en el medio que te tuvieron a vos de alguna manera acompañando a veces de algún puesto en la AFA, de digamos de otro rol, fuiste manager. Pero a mí me da la sensación, y te lo pregunto, nunca te sentiste, me parece, muy cómodo en esos roles que no eran dirigiendo, ¿no? Me parece a mí, a lo mejor me equivoco. No, yo me sentía bien. Con algunos muchachos me sentía bien. Por ejemplo, viste, cuando estaba con los mundiales hablaba. ¿Cómo fue la relación cuando Maradona estaba de técnico? No, no. ¿Carlos? ¿Carlos? No sé si te escucha bien. ¿Carlos? No, que yo sabía cuando tenía que opilar y cuando no. Ah, está, está, está. ¿Pero tenías un diálogo fluido o Maradona como técnico, digamos, era un poco más cerrado de la relación que vos tuviste con él del otro lado, digamos? No, como hablamos siempre. Ah, está perfecto. Carlos, en el 86, ¿en qué momento fue que te sentiste campeón? ¿Cuándo viste que ya el título iba para Argentina? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te sentiste campeón en el 86? ¿En qué momento fue que vos sentiste que iban a salir campeones? Cuando estaba en el hotel de regreso después de la final. En serio te digo, en serio, en serio. Puede ser, puede ser. En serio, los jugadores vinieron a buscarme la habitación. Sí. ¿Vos tenías confianza, pero hasta que no...? No, no. Yo estaba caínte porque tal vez que no habían hecho un gol de cabeza. Y dice, Carlos, somos campeones del mundo. Sí, yo... Ah, vos estabas enojado con el empate de Alemania parcial de cabeza. Ah, mirá vos. No, no. El 2 a 2, después de ir 2 a 0 en esa final, yo creo que el peor momento de tu vida tiene que haber sido cuando se puso 2 a 2. Bueno. Bueno, jueves se dieron cuenta. Vieron a buscarme a la habitación, mirá vos, después del partido. Sí. Y vos no querías saber nada, lo estabas puteando igual. Después el gol de burro. Sí. No, yo estaba en el mes, estábamos ahí, fuimos al hotel, fuimos a la concentración. Yo me cambié a la habitación y me vinieron a buscar. Sí. Dice, Carlos, somos campeones del mundo. Y vos calientes. Y me acasaló. Por eso me toca dejar porque me toca ir para trabajar. Perfecto, mirá, para nosotros. Super gusto que nos hayas recibido, felicitaciones, mandarle a todo el equipo cuando lo vea de parte nuestra y nos encanta escucharte y verte siempre opinando porque sos un monstruo. Bueno, muchas gracias, le voy a decir a los muchachos. Vale, muchas gracias, Carlos. Chao. Chao, chao. Bueno, la verdad que... Un lujo que nos dimos, ¿eh? Sí, un lujo tremendo. Por eso yo decía, empezamos el programa con las cosas malas, pero tener a este personaje con todo lo que significa, porque más allá del que sea vilardita, no sea vilardita... Es la enciclopedia del fútbol argentino gran parte. Es que a mí me parece, y no porque hayamos hablado nosotros, pero hay una cosa más allá de los gustos, que lo que él dice, hay una cosa que es irrefutable, que él plantea algunas cosas que él hacía y lo criticaban por eso y que ahora se hacen. O sea, ahora todo el mundo mira videos, todo el mundo plantea un esquema parecido al que planteaba él. Después, obviamente, hay estilo de juego, a alguno le gusta más el de él, se hizo la famosa lucha, entre comillas, Menotti-Bilardo y todo eso, pero... Sí, uno puede estar de acuerdo por ahí con algunos planteos que él tiene futbolísticamente cuando era técnico en su momento, o lo que quieras. Eso es debatible, pero el tipo es un animal, es una cosa de loco. Estaba caliente con el gol de cabeza. Pero estoy seguro que es verdad, aparte. No, no, yo lo leí, no, no, lo tiene escrito. Estoy seguro que estaba, pero que no podía conciliar el hecho de salir campeón, no le importaba salir campeón, me hicieron un gol de cabeza y él le estuvo seguro explicando al defensor que lo primerearon un día antes, 10 horas, como lo tenía que marcar, y eso es el motivo de... No, no, es que cuando vos ves las imágenes del momento ahí, van todos a festejar y él se va. Él no festeja nada. Es increíble, y algo que lo avala es que hoy por hoy sigue siendo el único técnico que trajo la Copa del Mundo de afuera. Sí, 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 y aparte, yo la otra vez lo vi en un programa, no me acuerdo en cuál, y le preguntaban un poco qué era lo que le incentivaban para ganar, y yo pensé que el tipo iba a decir el país, los jugadores, dijo, ¿vos viste lo que es la Copa? Yo veo esa Copa, me muero, yo veo esa Copa, me muero, hasta que no me la traigo para mí, yo quiero esa Copa, no sé, no les gusta la Copa. Cuando fue, cuando estaba con Maradona, ahora cuando en la última etapa de Maradona técnico, cuando le preguntaron qué promesas hacía si Argentina ganaba la Copa del 2010, lo que dijo, me hago hacer la colita, dijo. No, tiene anécdotas que obviamente... No, 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 tiene anécdotas que conocemos mucho, tiene otras que el tipo todavía guarda porque cada tanto van metiendo una nueva. Yo te digo, una muy conocida, cuento un par de las que me acuerdo yo que me causaron muchas gracias, que la cuenta Ruggeri, que aparte Ruggeri es, digamos, lo banca, es ganador como Villardo, o sea, es un tipo que se mataba por los partidos. Y el tipo cuenta, la deben haber escuchado ustedes, Patri seguro que no, Ruggeri vivía acerca de la Plaza Flores, y bueno, faltaba poco para el Mundial, y iba a la casa, o no sé si Villardo vivía ahí, lo llamaba Ruggeri de la casa, la cuestión es que se encontraban a tres cuadras de Plaza Flores, y él decía, bueno, cambiate, vamos a entrenar Plaza Flores para que te des una idea, como Plaza 11, o sea, está lleno de gente, lleno de pibes. Y dice, me ponía a jugar con los pibes a la pelota, cuenta Ruggeri de Villardo, lo hacía entrenar en el medio de la plaza, y dice, yo tenía que jugarle a los pibes, los pibes miraban, sacaban fotos, y él me cagaba a pedo, dice Ruggeri, estaba entrenando. Es el bizarrismo en primera persona, pero bien llevado, o sea, es una cosa... Bueno, tiene otra, una Mundial sobre sexo, cuando a él estaban las familias, las mujeres, que yo cuando tenía libre, él dice que le decía dos cosas, yo le pido que por favor no tengan sexo, porque esto le decía, ahora, si van a tener, ustedes abajo, que el esfuerzo lo haga la mujer, porque no quiero que se me gasten las piernas, esa es la contación, y le dijo, bueno, si no me van a hacer caso en la primera opción, hágame caso en la segunda, porque, y ¿sabés lo que dice? Me dice cuando a mi abuela, yo le decía directo a las mujeres, iba y le hablaba a las mujeres. Es una cosa loca. Y lo ha dicho alguna mujer conocida, o alguna opinión, dijo, sí, es verdad, no, venía de la mujer, cuide el dolor. La verdad que escucharlo, es que no dijo, no dijo, le doy bola, no sé por qué, pero no dio bola, y hoy está buscando la... Estaba apurado, no sé qué, pero después se enganchó con la charla. Se enganchó, sí, porque tenía que ir a la radio. Mañana, ¿verdad? Quedan un montón de preguntas pendientes, para un día, para preguntarle, y recomiendo un documental que se llama La Historia Detrás de la Copa, que es de Remoli, y con guión de los que formaron parte... Lo están pasando por la TV pública, y después se puede encontrar en YouTube. En YouTube se lo puede encontrar. Creo que se llama Detrás de la Copa, ¿es? Es 1986, La Historia Detrás de la Copa. Ahí está, nos quedamos con ese final, se los recomendó a la gente de Goda, y vamos al primer corte, así nos tomamos un respiro después de esta emocionante charla con el autor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!